para aries es una semana con algunos obstáculos arianos tranquilidad las cosas siempre salen de todas maneras para tauro hay como una sensación de comprensión en las parejas y diría que en el plano laboral es una semana bastante tranquila para géminis ojo con lo que firman de todas maneras van a poner lo mejor de ustedes para que aunque algún planeta diga no ustedes van a decir que sí para cáncer yo diría que entre el 4 el 5 y el 6 esos tres días reflexiones no sé empezar a hacer gimnasia o algún curso algo algo que sea bien para ustedes están necesitando esto los cancerianos para leo es una semana muy brillante para ustedes leoninos es una buena fuerte 6 7 y 8 yo diría que son días bastante claves para aprovechar golpear puertas hacer llamados de esos que uno no se anima esos días leoninos a ejecutar para virgo es una semana con buen clima es como cuando uno está bien cómodo para hacer para gestionar para libra cuidado librianos 6 y 17 son días un poco complicados para escorpio para estar muy comunicados como con ganas de remediar de solucionar en el plano laboral se van a acordar de esto que les acabo de decir para sagitario bien es una semanita interesante con proyecciones a futuro para capricornio los mejores días del mes miren 4 5 y 6 todo lo que quieran no servir en esos días 4 5 y 6 para acuario ojo pueden venir propuestas pero que no son tan ciertas que no nos hagan vacilar en la actividad que están haciendo que es más segura de esa que puede ser buena pero no para el signo de piscis yo diría que es una semana también muy buena sigan con el cuidado de la dieta cuidado con lo que ingieren coman con discreción buena semana nos vemos en la próxima